Desde pequeñín que no me caso con nadie Penas tengo mil pero no quiero explicarte Me la guardo para mi y no va a ser viable Me bajo a la plaza hermano solicito un cable Cada vez más cerca el fin lo huelo en el aire Todos esos años no nos pasaron en balde Debes de pensar en ti para no matarte Y no encuentro el modo de como estabilizarme Hace demasiado tiempo que lo vuelo recto Todos sus engaños me hicieron nivel experto No soy del rebaño no me lío por el resto Si eres un extraño no me fío por supuesto Estoy en el ajo pero no he querido estarlo Tú estás por debajo de mi cribo está en lo alto Me ha costado trabajo mi sudor y mis encargos Ahora las encajo quemaduras con asfalto I got you stuck off the realness Off the realness This ain't no such things halfway close I got you stuck off the realness The realness Gracias por ver el video